Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Estamos aquí otra vez. La caída la he vuelto a hacer, pero realmente no vale la pena porque solo la caída ya está. Así que tampoco pasa nada. Tenemos ahora a Desert Igor. Al menos esto es una Desert que tiene muy poca cadencia de disparos, curiosamente. Sí, pero sin balas. ¿Acaso lo parece? ¡Vacate una puta vez! ¡Ya vamos! ¡No! Me he quitado. Quería coger la M4 y me la he quitado por la escopeta y quería luego quitarmela por la Desert. En fin. Ataques cuerpo a cuerpo. No mata a los enemigos. Ejecuta a los antes de que se levanten. Vale, huepa. Quitamos la escenita esta. ¿Ada, luego me oís? Bien. No hay señal. Cada vez más. Tengo que encontrar un fusil ya. ¡No se moverá el camino! ¡Los dos flamos! ¡Ahora! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Estás cubriendo! ¡No, señor! Walker, ¿me recibes? ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Acaso lo parece! ¡Bajad de una puta vez! ¡Ya vamos! ¡Buah! ¡Si es que me han reventado! Tengo que volver atrás al coche macho. Aquí no. Me vienen por todos lados. Por arriba, por la izquierda y por la derecha. Voy a coger la escopeta. Y me quedo en el coche. Supongo que ahora bajará mis aliados Pero tardaremos un poquito Así que nada, otra vez En serio, es que esto Te hizo un puto fusil, porque esto es una puta mierda ¡Ya vamos! ¡Wow! Ya vienen por aquí Me gusta conciencia, ¿verdad? A mí no hace tanto ruido No sé si quita el line, ¿eh? Debe estar disparándose Vale, tú estás muerto Y es que ahí No veo nada aquí abajo ¡Badamslugo! ¿Dónde coño estáis? Ah, bien, 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 bien Ya llegáis Ya están todos muertos, ¿no? Bueno, al menos aquí casi todos llevan M4 Entonces voy a conseguir Guay, que me quedo Madre mía Bajamos por las escaleras El asesor no funcionaba Bajamos, bueno No hay nada, Adams Seguimos vivos Es lo que cuenta Está bien No sé No sé ¿Has localizado la señal, Lugo? Sí, estamos cerca Pues vamos ¿Por dónde vamos? Sí, es por ahí Pero La UMP no está mal Tampoco Mejor que la K Mira Mira, no ganadas Adhesivas No dejáis que pidan refuerzos ¡Eliminado! ¡Los tiras encima! ¡Joder! ¡Mira boscada! ¡Ofre! ¡Viene con una escopeta! ¡Al campo, cremoso! ¡Se ha batido! ¡A ver! Ha tomado por culo, chaval Te ha seguido ¡Necesitamos refuerzos! ¡Allá voy! ¡Muévete ya, cabronazo! ¡Flanco abatido! Mira, este se ha quedado ¡What! Creía que estaba muerto Digo, ese se ha quedado ahí sentadete ¡Se cerca o no con una escopeta! ¡Mucho cuidado! ¡Muévete ya! Sin salida Adams, abre esa puerta Muy bien ¡Mierda! ¿Qué pasa? Varios contactos Llegan por detrás Estamos atrapados Cualquiera Ahí tenemos una torreta Cúbreme mientras abro esta puerta De nada Atrapados Ah, vale ¡Venga, vamos! Puedo ayudar, jefe Dame un blanco Contra el 33 Se ha quedado ahí en plan Parece una foto, tío ¿Dónde están? Eso no parece una salida ¡Ya voy! ¡Quítame la ofia encima! ¡Dos RPG! ¡Ahí arriba! Ya están muertos los RPGs ¡Voy a matarlo! ¡Wow! ¡Allí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Cubridme el papel! ¡Allí fuego! ¡Es una orden! ¡Ojo al disparar! ¡Hablos! ¡Resistid! ¡A nosotros! ¡Fuerta abierta! ¡Va, va! ¡Ya podemos irnos, Walter! ¡Va! ¡A qué huele! ¿Habrá encarcinado aquí a muertos o algo? Vale, pues... Sí Una fosa La madre de Dios Los cuantos cadáveres ¡Daniers! ¿Sigues con nosotros? Teniente Daniels Está inconsciente Avísame por radio cuando vuelva en sí Y lo retomaremos Sí, señor Pensé que conseguiría no gritar Superé la asfixia con arena E incluso me mordí la lengua Cuando sacaron los cuchillos Pero el fuego ¡Maldita sea! ¡Ni te imaginas cómo chillé! Estoy decepcionado Pero al menos ya entiendo Que es doblegarse Cuando empezó a fundirse la carne Habría tirado a mi madre Debajo de un autobús Para detenerlo Los insurgentes que me traigan Sufrirán el mismo dolor Y cuando cedan Seremos como hermanos Tras mirar a los ojos a la muerte Y sobrecogerme ¿El 33 hizo esto a sus hombres? Hubo un enfrentamiento interno Tenías razón, Walker Ojalá no la tuviera Preparaos Nos esperan Ya estoy con mi silenciador Vamos a ver aquí Aquí no hay nadie Capitán, en las escaleras Ya lo veo ¿What? Esto me da que es una trapa Si es Danis Lleva muerto mucho tiempo Es una trampa ¿Qué demonios pasa, Lugo? ¡Mi puta idea! ¡Oh, qué reacción! Identifícate ¿Yo? ¿Quién coño eres tú? Capitán, que te den Bueno, la trampita Era para un tipo llamado Gold Pero tú no eres Gold De hecho, no sé quién eres Nadie lo sabe Y eso es peligroso Dime, ¿para quién? Para todos Vamos, hombre No pensarías que os íbamos a dejar marchar de aquí como si nada, ¿verdad? Pues sí Buscábamos supervivientes Bueno, los has encontrado Es una putada, ¿eh? ¡Vamos, chicos! Capitán Walker ¿Qué coño? ¡Arriba! ¡Es Gull! ¡Salid de ahí! ¡Va! ¡No os paréis! ¡Corred! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡Si queréis salir de aquí! ¡Tenéis que hacerme caso! ¡¿Queda claro?! ¡Eso depende! ¡¿Quién coño eres tú?! ¡En segundo día! ¡Y tú el Capitán Walker, Delta Force! ¡¿Cómo sabes quiénes somos?! ¡¿Cómo sabes quiénes somos?! ¡¿Cómo sabes quiénes somos?! ¡Sé muchas cosas, Capitán! ¡Pero no es hora de echarles! ¡Pero no es hora de echarles! ¡Pero no hay momentos en el museo! ¡Nos están arreglando! ¡Nos están arreglando! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡Tengo cubierto! ¡Sal! ¡Guau! ¡Pues mira! ¡No me esperabas a granada! ¡Me cago en su puta madre! ¡Mientras estás usando una torreta puedes agacharte para evitar los disparos! Así vamos aquí Bueno, vamos a intentar quedarnos donde estamos Ahora ha venido un teniente de la CIA Esto lo vamos a quitar El teniente de Bull Parece así como comandante Como quieran llamarlo Escuchad Si queréis salir de aquí Tenéis que hacerme caso ¿Queda claro? Eso depende ¿Quién coño eres tú? Agente Bull Díaz Y tú el Capitán Walter Delta Force A mí nos parece bueno ¿No sabes quiénes somos? Sé muchas cosas, Capitán Pero no es hora de echarles Uy Necesitamos respuestas en el centro Se están desplazando A ver, chaval Hay un pasillo a la izquierda Tomadlo Lleva a un museo Muy bien Recibido Te vas a fiar de él Mejor eso que nos maten Me encantaría huirla Seguidme Hostil abatido No quiero morir Me cago en la puta macho No Joder Si se le había dado ¿Por qué coño se levanta otra vez? Me he puesto muy nervioso ahí Y he fallado todas las balas Cuando eso Bueno, al menos empezamos aquí Uy Eliminado Buah No, 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 la cago A ver, vienen demasiados enemigos Vamos a tranquilizarnos Que yo estoy ruseando Me he quejado mucho de los míos Pero Nadie sabe a dónde está Conrad A excepción quizá De la CIA Pues No sé Mucho que he estado buscando a Conrad Con que es un héroe de guerra Y tal, tal No sé por qué me da Que no va a ser bueno Eliminado Así de primeras A lo mejor luego me equivoco Y tengo que Liberarle O sea, salvarle en plan Salvar a Solado Ryan y demás Pero No sé, es mi primera impresión ¿Vale? Con todo lo que está pasando aquí Con el Con el pelotón 32 En todos En todo eso En todo eso Rectado 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 Con escopeta Rectado 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 En marcha Rectado 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 Podemos avanzar ¿Así ya no mueres? A la izquierda en el T-Rex, es el último trecho, capitán. Salida al frente. ¿Luego qué? Nos estaré esperando fuera. Aquí Bull, cambia el corto. ¡Vaya! Alguien tiene un amiguito nuevo. Lástima que Bull haya tenido que irse antes de la gran sorpresa. Bueno ya se la daremos. ¡Por nada enemigo! ¡No! ¡Estoy llevado luego! ¡No! ¡Me he ultralizado! ¿Habéis dicho hablaba del T-Rex? Bueno, no necesito más que un T-Rex. Ustias, enserio, wow, ah que mal, creía que iba a ser mas guay, como que es muerto si Y sale este vídeo, por favor, esto es que alguien me lo explique, había una escena, bueno, no pasa nada, bueno, merecía un poco Vamos al vídeo este Pero, a ver, si hay que correr, no se, alguien me explica un poco Pone a correr, yo he corrido Es que pone corre, ¿no? ¿Veis? Osea, es que macho, digo, voy a intentar cubrirme aquí, pero es que no me deja ni cubrirme No se, sinceramente Espérate, vamos a matar a estos antes de avanzar Si, si, cuidado, pero apártate ¿Veis? Osea, un disparo más y muero ahí, es que eso está muy al milímetro Pero la canción esta que han puesto pega de puta madre Pero si quiere parar de cantar, macho, que está cantando el cabrón Y el otro, que gran canción Joder, macho, esta parte está guapa, pero es que, claro También disfruta de jugar así a... a... a esto máximo ¡Veis? No me da tiempo a llegar ¿Has muerto varias veces? ¿Quieres cambiar la dificultad? No Lo siento, pero no Vamos a intentar otra vez, porque es que es una putada justo que esta zona... Porque yo no puedo hacer otra cosa, al menos que yo sepa El helicóptero me está reventando ¡Necesa el patrol追� a la similarización! Honestly come on A la hay заơn OseaTe Cuerda Un par enfrentario Un lucho Un lucho Un torneo Un torneo Un turno A la izquierda Un monó Un o Un Un Esto es epiquísimo, enserio. No me jodas. Bueno, quitándolo de la dificultad. Todavía me lo quiero pasar a dificultad máxima al juego y así va a ser. ¿Cómo estás, Lugo? Puede andar, pero le va a doler. ¿Quieres morfina? No, prefiero estar despejado. Vale, espera un poco. Casi termino. ¿Qué piensas, Walker? Que hemos aterrizado en mitad de un campo de batalla. Eso es impresionante, ya que la ciudad debía estar despoblada. Exacto. Quizás sea hora de largarnos y llamar al equipo de evacuación. Hay 13 kilómetros de desierto entre nosotros y la tormenta. Los pájaros nos cazarían nada más salir. La única opción es contactar con Juan. ¿Seguro que quieres que dependamos de la CIA? No hay otra opción. Mira cómo ha acabado el 33. Tiene razón. Están fuera de control. No hay que detenernos. Pero, ¿podemos fiarnos? Wood se arriesgó para asaltarnos. Tiene mi confianza. Piqué ahí con control. Esto ya no consiste solo en buscar a Cork. Sino en hacer lo correcto. Venga, Arras. Abre nada. Lo que tú digas. Capitán Walker, responde si me recibes. Cambio. Recibido. Cambio. Tenía miedo de haberos perdido. Nos sacudieron de lo lindo, pero sobreviviremos. Bien, porque necesitamos toda la ayuda posible. ¿Qué ocurre aquí, agente? Es una locura, Capitán. La CIA nos mandó en busca de supervivientes, pero encontramos Dubái destrozada. ¿Hay rastro de Conrad? No, nadie que yo haya visto. Se rumorea que sigue vivo, pero si es cierto, anda escondido en algún sitio. ¡Mierda! ¡Un helicóptero! ¡Cuidado! Lugo, recupera la comunicación. No puedo. No hay señal. ¡Atención! Bueno chicos, vamos a dejar aquí el episodio que se está poniendo cada vez más interesante. Y estamos en el capítulo 7, con el que comenzaremos el próximo episodio. Un placer y nos vemos en siguientes. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Bas if k Chau, chau, chau